El 12 de octubre de 1942 marcó sin duda un antes y un después en la historia de la humanidad. Un hecho de tal magnitud por su naturaleza obliga a ser replanteado históricamente por las nuevas generaciones. Allí radica uno de los elementos que hace de la historia más que una disciplina que estudia y expone mediante principios, métodos, acontecimientos y hechos pertenecientes al pasado. Esta además permite ser recontada y enriquecida desde diferentes perspectivas, en nuevas miradas y voces entretegiéndose entre sí y aportando nuevas luces a un mismo hecho que sigue trascendiendo el tiempo. A continuación citaremos 12 hechos históricos ocurridos un 12 de octubre que han trascendido en la historia del llamado nuevo continente después del año 1940. 1773 En el año 1773, estamos hablando siempre del 12 de octubre, se tiene constancia del primer asilo para personas de mentes insanas y desordenadas. En el año 1850 se inaugura la primera facultad de medicina para mujeres, Ana Preston fue la primera decana de una escuela en la Universidad Médica de la Mujer de Pensilvania, la única en el mundo que admitía solo a mujeres. En una época en que la profesión médica estaba en su totalidad ejercida en manos de hombres, Ana Preston hizo una campaña para que sus alumnas estudiantes fuesen admitidas en las clases clínicas impartidas en el Hospital Blakey de Filadelfia y en el Hospital de Pensilvania. A pesar de la hostilidad abierta del alumnado médico masculino y a veces de los propios responsables académicos, Preston negoció con determinación mejores condiciones educativas para su salud. En el año 1709, Benito Juárez instaura la actual ciudad de Chihuahua, en México, el 12 de octubre de 1779, ahí se expidió el decreto que autorizó la fundación del Real de San Francisco de Cuellar, actual ciudad de Chihuahua, en honor a esto al virrey de la Nueva España, marqués de Cuellar y de la Orden de San Francisco de Cuellar. En el año 1901, Roosevelt bautiza la residencia presidencial que sirvió de casa para todos los presidentes del país. Fue Theodore Roosevelt, el que la bautizó oficialmente como Casa Blanca durante presidencia, esto fue presidencia entre 1901 y 1909. En el año 1923, en Costa Rica, se crea la Academia Costarricense de la Lengua. El Congreso de Academias de la Lengua Española fue clave para estrechar los lazos culturales con la Real Academia Española y con el resto de las academias americanas. Se fundó esta Academia oficialmente el 12 de octubre de 1923. En el año 1925, se produce la primera transmisión televisiva. La televisión representa el medio de comunicación masivo con mayor aceptación en la población humana. Desde la primera emisión experimental que se dieron en Estados Unidos en 1925, la televisión se ha propagado en todos lados, siendo uno de los primeros artefactos eléctricos que las familias adquieren al comenzar su nuevo hogar. En el año 1931, se inaugura la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro. La ceremonia fue grandiosa. Las personas fueron invitadas a participar en el día inaugurado. Cerca de 500 sacerdotes oficiaron ese día, que fue uno de los más activos con respecto a la Iglesia Católica para Brasil. La estatua fue bendecida en la mañana, cuando todas las iglesias en la ciudad hicieron sonar sus campanes. En la noche, decenas de miles de cariojas participaron en un retiro de la iglesia. El año 1970, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia que retirara a 40.000 soldados estadounidenses de Vietnam antes de Navidad. Ahora, en el año 1994, en Venus, la NASA pierde contacto radial con la sonda Magallanes, que dicen que probablemente se haya quemado el átomo. El 11 de octubre de ese mismo año, 1994, la órbita de Magallanes se redujo aún más y el contacto con radio se perdió al día siguiente. A los dos días de esa maniobra, la sonda cruzó la atmósfera y se estrelló en la superficie. Aunque gran parte de la sonda se vaporizó, se cree que algunas secciones han golpeado el planeta todavía en tanto. Continuando con los acontecimientos de los 12 de octubre, en 1998, el Congreso de Estados Unidos dicta la Ley de Derechos Digitales. La Ley de Derechos de Autor para Medios Digitales en el Nuevo Milenio, o TMCA, la sigla en inglés, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos justamente para atacar las violaciones de derechos de autor por medios electrónicos. Particularmente en 1999, en 1999 se calcula que en esta fecha nace el habitante 6 millones de la tierra. Según el informe sobre el estado de la población mundial en 1999, presentado en la ciudad australiana de Sydney, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se calcula aproximadamente que ahí, en ese momento, nació el habitante número 6. En 2011, el Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio en Colombia, Panamá y Corea del Sur. Al cabo de cinco años de escaloneos entre demócrata y republicano, el Congreso de Estados Unidos ratificó finalmente los Acuerdos de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur, además de la Ley de Ajuste Comercial , el Sistema Generalizado de Preferencias y también la Ley de Preferencias. La Ley de Ajuste Comercio